Muy buenos días gente, hoy vengo a hablaros otra vez de Eternal Dragons y a hablaros un poco de las nuevas updates, los nuevos cambios que han hecho. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que ya no podremos jugar en PC, editaremos Nox o BlueStacks, ya sabéis que son emuladores de móvil, en donde simplemente bajaremos una APK, que es la aplicación para el móvil, y la instalaremos, es bastante sencillo. Han cambiado ciertos dragones, ahora echaremos una partida y demás, y una de las cosas que siempre os interesa es cómo sacar dinero, sacar rédito dentro de estos juegos, y dentro de ello, para que veáis, podremos ver aquí que podremos entrar en un evento que acaban de abrir ahora, justo ahora hace un ratillo, en el que podremos ganar 10.000 ethereums. Como podéis ver, aquí ahora mismo hay 12 jugadores, abiertos hace 40 minutillos, y hay 11 partidas. Como os digo, simplemente tendríamos que jugar, no necesita ningún tipo de inversión, y según los juegos que ganemos, iremos posicionándonos más arriba. Aquí ya hay gente que lleva tiempo jugando, son bastante buenos, como por ejemplo Sardos Grandmaster Dragon y tal. Este le veo ganar mucho, porque el cabrón es muy bueno, yo he jugado alguna vez contra él, y como os digo, aquí ganaríamos en base a ir jugando un poco. Estos rewards están bastante repartidos, como podéis ver, ganaríamos todos, entonces simplemente con apuntaros y ganar alguna partidilla, podríais optar a ganar algo de Ethereum. Luego de eso, como os he dicho, han cambiado el sistema, ya no podemos jugar en web, en la pantalla, y podríamos jugar aquí. Simplemente tendríamos que hacer lo que os he dicho, instalar la APK, y entrar con nuestra cuenta. Aquí podremos ver el other board, que ahora mismo está el torneo que os he dicho, que simplemente lo van actualizando diariamente. Para poder acceder a las arenas, que están aquí, voy a quitarme ya un momento. Para acceder a las arenas tendremos que echar una quest. Voy a echar aquí una con vosotros, para que veáis más o menos el funcionamiento del juego, para la gente que no sepa cómo es. Tendríamos que venir una vez al EASY mode, otra al HARD, y ya después echar un NONKES mode, que es bastante chungo, porque no es muy largo, pero simplemente es para entrenar, todos estos modos son para entrenar un poco de cara al PvP, y ya una vez hecho eso, podríamos venir aquí al PvP a jugar. Vamos a echar una, mientras os sigo hablando un poquillo de ello. Tendríamos que darle simplemente al EASY mode, y se cargaría una pan de artida. Como os digo, han cambiado ciertos dragones, han cambiado algunos de los beneficios que daban los propios dragones de antaño, y han añadido alguna, algún nuevo raza. Por ejemplo, ahora hay luz y oscuridad, que la verdad son bastante buenos. Aquí vemos un poco de cómo va, aquí tendríamos un pequeño tutorial, que para comprar los bichos y para upgradear de 1 a 2 estrellas, necesitaríamos esos coins. Cada vez que compremos un jugador, se nos vendrá el tablero, que hay 5 posiciones, y después de eso tendríamos que moverlo nosotros al campo de batalla. Y simplemente es eso, cada vez que se junten 3 razas de lo mismo, nos daría una bonificación. Además de los bonus que te dan los jugadores al dar a la izquierda o a la derecha, o tal, como ya sabéis. Para venderlo todos los bichos, aunque sean de 1 a 2 o 5 estrellas, valdrán 1 al venderlo. Y tendríamos que jugar un poco con eso, para intentar hacer economía al estilo TFT. Y ya está, vamos a ir al juego. Simplemente vendríamos aquí, y yo por ejemplo, esto es da vida. Aquí podríamos ver qué da, más o menos, veríamos qué es, los ataques que tiene y demás. Aquí vemos las cosas que tiene, esto es por ejemplo, los tanques. Este es un guardián, que los guardianes son bastante buenos. Vamos a jugar de primeras con un tanque, vendríamos aquí, lo pondríamos aquí, y lo setearíamos. Una vez hecho eso, le daríamos a Battle, y listo. Yo suelo aumentar esto. Un segundo, voy a quitar la cámara de aquí. Así lo podéis ver mejor. Yo suelo poner esto al 4. ¿Cómo saca vos? ¿Cómo me he sacado dos? Ah, porque valen 1. Esto lo han hecho nuevo ahora. Esto valen 1 de oro. Vale, mira, ha habido una nueva actualización que han hecho ayer antes de ayer, porque he estado jugando yo y no lo había visto. Y podríamos haber sacado dos. Yo me he dormido y no lo he hecho. Sacaremos un lobo para coger esos bonus y vamos a coger estos dos y le metemos un esto para intentar coger a otro distinto. Ya somos nivel 2, podríamos coger uno de nivel 2. Sí, vamos a ir a ello. Y para venderlo, como os digo, vendríamos aquí, lo venderíamos. Y el mismo este. Y podríamos bajar uno de nivel 2, que vale un poquito más. Este, como vemos, tiene el bonus hacia abajo, así que los deteneríamos ahí. Y ya directamente, ahora nos va a ganar, porque ha sacado uno más que nosotros. Ahí está. Nada nos gana. Vamos a intentar ya que en esta siguiente no nos gane. Como podéis ver, esto es dark y esta es luz. Vamos a sacar este y este, que son 3 estrellas. Así, vamos a ponerlo hacia donde están ellos. Vamos a poner este aquí. No, este aquí. Y así. Y listos. Para adelante. Y ellos, como podéis ver, han sacado dos más de luz. Al tener 3 de 4 no recibirían los bonus, pero están mucho más fuertes que yo. O sea que me van a ganar. A mí que voy a perder en esta bastante rápido. Bueno, y que es una de prueba para enseñaros un poco cómo va el juego. Así que no hay problema tampoco. Mira, aquí tenemos otro de oscuridad. Y tenemos un asesino de 4 estrellas que podríamos poner aquí mismo. Para tener todos los bonus. Vamos a quitar uno de tierra. O sea, sí, uno de vida. Y a ver cómo van los bonus. Ese vuelve a la izquierda. Vamos a dejarlo así, yo creo. Sí, porque no me queda oro, como podéis ver. Vamos a intentar así. El dragón este pega bastante. A ver si con el dragoncito podremos hacerlo algo mejor. Nada, nos matan muy rápido, la verdad. El dragoncito, a ver si me puede limpiar alguno. A lo mejor... No, no me da miedo. No vi que el asesino este también pega, pero nada, estos son muy fuertes. Y no hemos muerto todo el momento. Vamos a intentar cambiar alguno de los tanques. Este también es tanque. Este lo podríamos cambiar por alguien. Este, por ejemplo. Y aquí simplemente podríamos cambiar el este. Vamos a intentar buscar un tanque para aquí. Vamos a coger un guardián, por ejemplo. Ah, no tengo coins. Pues vendemos uno de los dragoncitos. No, que es aquí. Cogemos uno de los dragones. Y lo cambiamos por esto. Esto lo cambiamos aquí. Este hacia abajo. Y estos los ponemos hacia arriba. Vamos a cambiar así para que el asesino pegue más. Y vamos a intentarlo ir así. Recemos para que no nos gane. Con esto yo creo que podríamos ganarle. Los de atrás que tiene son muy fuertes. A ver si nos aguantan un poco. Me da a mi que no. Y perderíamos. Esto como os digo simplemente es un case mode. No pasa nada porque perdamos. Simplemente es para entrenar. Podríamos dar aquí nuestra calificación y demás. Y simplemente volveríamos atrás. Ya tendríamos desbloqueado el hard mode. Podríamos echar uno de hard mode para que veáis como sale otra vez el quest al final. Aquí tendríamos el doble de vida. Como podéis ver. Y aquí vamos a intentar sacar a este y a este. Uno arriba. La para arriba. Bueno. A ver si él lo sacará aquí creo. O en el medio. No sé. Vamos a ponerlo nosotros ahí. Vamos a aumentar a cuatro. Para que vaya más rápido. Y creo que este lo ganamos. Sí. Hemos ganado la primera ronda. Ah no. Mira. Tenemos 30 de vida. Pensaba que en el hard teníamos ya algo más. Cuatro. Vamos a juntar a estos dos guardianes. De momento. Un segundo. A ver de qué dan. Dan para adelante. Para adelante. Vale. Pues lo vamos a juntar ahí. Como os digo. Estos bonus. Este por ejemplo. Cuando tienes dos unidades. Tienes 33% más de healing. Cuando tienes seis unidades. Un 100%. Esto también viene bien por los ataques. Cuando atacas te cura algo. Y el dark. Haces un 17% más de daño. Vamos a intentarlo. Podemos sacar también a este. Este aquí. Y este aquí. Para que le dé también el bonus. Y nada más. Él ha sacado dos estrellas. Yo como no tenía. No he podido sacarlo. Vamos a ver cómo va. Aunque los de dos estrellas son muy fuertes. Hemos podido ganarle aquí. Nos quedaría uno para el poder de luz. Vamos a ver si podemos sacar alguno de luz. Por ejemplo este. Así ponemos este aquí. Y este lo pasaríamos atrás. Tenemos un no de daño. Y vamos a sacarlo aquí. Y este lo ponemos aquí. Y listo. Porque no tenemos nada más para cambiar. Este es un tanque. Que me gustan bastante los tanques. Porque son bastante fuertes. Este aquí adelante. Y como podéis ver. Todas las simetrías. Menos las de los tanques. Por ejemplo la de este. No le está dando. Pero bueno. Intentamos ir así. Él está yendo a lo mismo que yo. Dos. Dos y dos. Veremos a ver si tal. Ha sacado muchos dragones. Los dragones la verdad que son muy fuertes. Pero a mí no me han salido. Entonces. Por favor. Cosa podemos hacer ahí. Él por ejemplo va a cuatro de spellcaster. Y dos de. De lo otro. Vamos a intentar sacarme. Aquí tenemos uno. Y otro. Y cuatro estrellas. Así cambiamos esto un poco. Esto aquí. Y vamos a sacar. No nos deja. Porque no tengo dinero. Bueno. Sí. Aunque rompamos un poco eso. Vamos a cambiar este aquí también. Este da para adelante. Este para arriba. Este para atrás. Y así. Necesitaríamos los tanques también. Pero bueno. Nada. Porque no tenemos nada más para cambiar. Podríamos cambiar aquí. Pero no nos quedaría nada ahí para defender. Vamos a ir así. Nada. Nos va a ganar. Sí. Este es Elemental Damage. Que. A ver si me deja verlo. Para que lo veáis. No me deja. Ahí. Elemental Power. Que diga. Vamos a sacar este. Que es cinco estrellas. Necesitaríamos algún tanque. Vamos a vender al pequeño este. Vamos a buscar algún tanque. Mirad. Por ejemplo este. Y no tenemos más tanques. Pero bueno. Cogemos a este. Que encima nos da un buen bonus. Estas tres estrellas. Podríamos mantenerlo. Y necesitaríamos uno de luz. Y quitar uno de estos. Vamos a quitar por ejemplo a este. Y este lo ponemos aquí. Y este aquí. Así nos da un poco bonus a todos. Listo. Nos quedaría uno de oro. Podríamos vender estos dos. Y nos darían algo de dinero. Pero no sé qué podríamos hacer. Vamos a hacer una cosa loca. Que es vender a estos dos. Ah. No me da para comprarlo. Estoy tonto. Ah. Bueno. Sí. Podemos vender a este. Coger al asesino. Y poner este para hacia adelante. Este lo ponemos aquí. Me gustaría ponerlo ahí. Pero. No va a ir bien. Vamos a ponerlo así. Este aquí. Y este aquí. No. Porque este me vendría bien aquí. Y este aquí. Ahora sí. Mejor. Vamos a poner este aquí. Así me refiero a los asesinos. Estos son bastante fuertes. Y ahora tenemos healing. Menos de daño. Y algo de elemental power. Veremos con este. Mira. Con este aguantamos más. Veremos a ver si podemos matar a los dragoncicos. Que los dragones. Como os he dicho. Son muy fuertes. Los dragones simplemente ya nos han reventado. No sé si muero. No. Todavía no. Mira. Nos han dado dragones ahora mismo. Vamos a coger uno de estos. Y. Este lo podemos poner aquí. Este aquí. Así. Y así jugamos de 3 a 3. Y necesitaríamos a alguien para aquí. Tenemos 7 de oro. Nos da para cambiar. O sea. Para. Seguir buscando alguno. Podríamos coger a este. No. Porque no tendríamos. Si no. ¿Qué podremos hacer aquí? Yo creo que vamos a seguir roleando. A buscar un tanque de otra forma. Tenemos a uno de elemental. Vamos a coger a este. Y. Todo va para atrás. Para adelante. Vamos a ir así yo creo. Nos la vamos a jugar un poco. Pero bueno. Como es simplemente que os estoy queriendo enseñar el juego. Iríamos así. Y vamos a ver cómo. Cómo nos daría. Hay según qué posiciones que podemos elegir. Las combinaciones de bichos. Por ejemplo. Estáis viendo que los dragones estos son muy muy fuertes. Aunque esta. No. Esto también hemos perdido. Los dragones estos son la leche de fuertes. Entonces no hemos podido hacer mucho. Él por ejemplo. Se ha quedado con los 4 de spellcasting. Que a esto les da muy bien. Y ya está. Y esto en base a esto sería el juego. Ahora ya tenemos esto desbloqueado. Tendríamos que ir a echar una más de que es mode. Me he creado una cuenta ahora para enseñaros esto. Y una vez hecho eso. Podríamos venir aquí a echar ya las arenas. Las arenas directamente nos contarían para el other board. Para poder quedar mejor o peor dentro de los eventos que hacen de monetización. Aquí podríais ver un poco todos los eventos que están haciendo. De la season 1. De la season 2. Los otros eventos que hay. Algunos que es mode que veis aquí. Hay que es mode distintos. Que van haciendo. Y o sea. Si también podréis buscar guild. Nosotros por ejemplo tenemos una guild. Seguramente abajo en la descripción os deje un link para enseñaros la guild. Si queréis entrar. Y si queréis jugar. Y como podéis ver. Pues esto es así un poco el juego. Espero que os haya gustado gente. Que os divierta el juego y que juguéis. Un saludo y hasta otra.